Y hay novedades relacionadas con el boxeador filipino Manny Pacquiao, porque anunció este domingo su candidatura a las elecciones presidenciales de su país en 2022. Ha llegado el momento, estamos listos para afrontar el desafío. Fue lo que declaró esta estrella del boxeo, que va a ser candidato de una fracción disidente del partido del presidente Rodrigo Duterte. Manny Pacquiao ya había entrado anteriormente en política en el año 2010, cuando fue elegido diputado, luego en 2016 fue elegido senador. Y sus declaraciones contra la homosexualidad y favorables a la pena de muerte han generado mucha controversia. Pero dentro de su país, Pacquiao es una figura muy popular entre los filipinos. Él es el único boxeador que ha sido campeón del mundo en ocho categorías de peso diferentes. Y su historia de éxito tras haber vivido en la extrema pobreza, despierta muchísima admiración dentro de Filipinas.